No estás en la bicicleta, pero estás aquí para la Tour de France 2018. ¿Cómo estás y qué piensas de esta Tour de France? Bueno, la etapa de Roubaix va a ser una etapa muy buena para verla desde fuera, pero mala para los corredores, lo digo por experiencia propia. Y luego la etapa corta de 65 kilómetros yo creo que es una iniciativa muy bonita. Para ti, la etapa de 65 kilómetros, es para ti, Alberto. Yo no lo puedo entender porque no la han puesto antes, ¿no? Tenía que haberla puesto antes, ¿no? Pero bueno, yo creo que sea muy bonita para verla desde fuera y luego hay algunas etapas durísimas, la del Tourmalet con el obisque muy larga encima de la parte final y luego la última contrarrelo individual. Yo creo que la contrarrelo no va a ser muy importante en este Tour y bueno, es un Tour y un recorrido atractivo para el espectador. ¿Crees que es una torre de France para Christopher Froome o puede ser más difícil para él el próximo año? Bueno, a ver, evidentemente está demostrando una fortaleza enorme. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el día del pavé es una lotería. Pueden pasar mil cosas. Y el día de los 65 kilómetros es una etapa en la cual es más difícil de controlar para un equipo. Yo creo que eso, de cierto modo, abre un poco quizá más el abanico. Luego, en cuanto a Contra del O, tampoco hay muchos kilómetros Contra del O que por lo general le favorecen. Creo que va a ser un Tour abierto. ¿Veremos a ver en el Tour de France el próximo año, como espectador? Sí, por supuesto. Al final lo veremos desde fuera. Seguramente que también lo visitaré. Pero de una manera mucho más relajada. Muchas gracias. Un placer. 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 Un placer.